El presidente Figue Peña Nieto ha dejado muy en claro la visión y el grupo del México que queremos. Una sociedad de clase media con equidad, presión social e igualdad. Un México de mayor movilidad social, con más igualdad y menos pobreza. Un México sin hambre. El reto no es menor. Cerca de la mitad de los mexicanos se encuentran en condiciones de pobreza, de los cuales 7.4 millones están en pobreza extrema y carencia alimentaria. Además, la desigualdad es un signo de los tiempos que vive hoy nuestro país. El México de hoy tiene hambre y sed. Sed de justicia social y hambre de derechos ciudadanos plenos. Y es por ello que estamos trabajando por un México sin hambre, sumando esfuerzos de todos. Dependencias del gobierno federal, gobiernos municipales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, expertos, organismos internacionales, organizaciones campesinas y comunidades indígenas, todos, mujeres, jóvenes, ancianos, niños y niñas, para que sin importar los colores políticos, los colores de piel o el estrato social, todos podamos participar en esta gran causa nacional. Gracias. Gracias.